Es el mismo derecho de parada. La red de caza de inmigrantes se reunió con familiares de beneficiados con la última prórroga del TPS. La parroquia San Antonio de Soyapango busca con estos encuentros informar a la gente y que conozcan las alternativas legales que aún tienen sus familiares para que obtengan una residencia permanente. Hay bastantes caminos para que no se logren esas deportaciones masivas y queremos en ese sentido calmar la tristeza o la preocupación orientando a la gente. Miembros de asociaciones que luchan por los migrantes en los Estados Unidos piden a todos los sectores unir esfuerzos entre el gobierno y todas las asociaciones para continuar con el cabildeo en el Congreso norteamericano. Ese mensaje es un símbolo bastante fuerte en la sociedad norteamericana, en los políticos, de ver que la sociedad civil y sus representantes del gobierno estamos juntos prácticamente en la misma trinchera en este aspecto. Recomiendan a los familiares de los salvadoreños migrantes tomar acciones a corto plazo como planes de ahorro para estar preparados y piden a los que residen en los Estados Unidos respetar las leyes y proteger sus bienes. Es un mensaje de esperanza, es un mensaje de lucha, de organizarnos allá en Estados Unidos pero también acá, para ir conociendo en qué momento estamos y cuáles van a ser las vías de ir resolviendo nuestra situación. Lamentan la poca cantidad de salvadoreños que se ha reinscrito a la última prórroga del TPS por querer desaparecer del registro del gobierno estadounidense. Luis Amayoa, Cadena Megavisión.